y eres otra persona hoy te estamos grabando ahorita ya para para despedirnos al menos por este día entonces ahorita tú vives por allá lejos verdad sin direcciones lejos por allá y estás con una pareja vas a ver si funciona si no no ok oye mija y no tienes teléfono pero si se te compra uno de esos del oxo lo vas a vender al otro día sí este fue un regalo de un señor cuando llegué aquí y me lo regalo y mire está también si ya comiste tienes hambre vamos a grabar aquí a mi querida amiga la chapis oye mi niña y este no conoces mucho mira para que sin querer queriendo te enteraste hoy de muchas cosas vino verito que es un amor de persona que le grabo que le ayudo fue la misteriosa no sé si ya la habías conocido me hablaba mucho de ella que hablaban de ella verdad ahí te voy voy aquí a la tienda hoy mi niña entonces pues vamos a ver qué se puede hacer verdad para primer lugar para que qué vas a hacer en tiempo de calor está todo el día en la tienda de agua y porque no está difícil no demasiado verdad mi hija mucho sol mucho mucho calor estoy sudando si es poco el calor que está haciendo ajá ya te ha tocado veranos aquí una vez hace cinco o seis años que estuve aquí entonces cuánto tienes aquí no acabo de llegar apenas acabas de llegar ocho meses ocho meses pero anteriormente estuve como hace cinco o seis años ok pues mira adelante ahí este mire me puedes decir de qué de qué burritos hay mi niña aquí si algún en un lugar yo como es aquí porque soy muy chicharrón machaca y papas con chorizo me imagino que te comes dos verdad mínimo machaca nomás hay uno verdad ah ahí están mira estos dos mija y busca algo de tomar lo que quieres lo que tú quieres pues así es amigos así andamos con chapis nuestra amiga que tenía hambre y pues ahorita vamos a a este a a que nos siga contando su historia es está difícil la historia de ella es es no es fácil Lola's barbecue y para mí la mejor listo mi hija agüita que bueno ok entonces ahorita seguimos platicando sal si andamos gracias gracias